Bueno, buen día a todos, a todas. Estamos en esta asistencia técnica a los aspirantes, a los cargos de inspectoras e inspectores de enseñanza de la modalidad de educación de jóvenes, adultos y adultas mayores. Yo soy Daniel García, parte del equipo técnico pedagógico de la dirección y me acompaña Mario Salvatierra, también asesor de la dirección. En primer lugar les traemos el saludo de nuestra directora, la profesora Silvia Vilta y del subdirector, el profesor Marcelo Roca. Y bueno, sigue siendo de mucho aliento para nosotros poder hacer seguimiento de este proceso que tiene que ver con la institucionalización de nuestra modalidad. ¿Cómo es la posibilidad de que nuestros inspectores hagan sus concursos? Bueno, buenos días a todos, a todas. Como dijo Daniel, estamos en esta asistencia técnica para aspirantes a los cargos de inspector de enseñanza en la modalidad de adultos. Daniel traía el saludo de Silvia y bueno, agrego que Silvia siempre invita a todos los docentes a participar de estas instancias. Son los docentes que tienen posibilidad de hacerlo, son docentes que ya tienen una trayectoria en las aulas de la modalidad y bueno, felicitarlos y felicitarlas por estar participando de esta asistencia técnica porque eso implica que están dispuestos a asumir la responsabilidad de la conducción de nuestras escuelas de la modalidad y de nuestros programas. Bueno, vamos a seguir adelante con la asistencia técnica, Daniel. Sí, perfecto. Bueno, como ustedes saben, ya está publicada en nuestra página oficial y la deben haber recibido por los circuitos de comunicación correspondientes la disposición 198 del 2024 que enmarca el dispositivo de concursos en esta oportunidad. Aquí está, bueno, la imagen de la página como para poder ubicar dónde encontrarla en lo que tiene que ver con la documentación de la dirección y también en la dirección de concursos podemos acceder a los contenidos de esta disposición. Disposición también que... Sí, Mario. No, simplemente acotar que es la normativa, la disposición, es bueno visitarla, es bueno darle lectura, ver los anexos, en los anexos vamos a poder identificar cuáles son las diferentes instancias de la prueba con una orientación acerca de qué se espera el desempeño en cada una de estas instancias, ¿no? También aprovecho para que... para invitarlos a visitar cotidianamente el portal del ABC porque, bueno, es un portal donde vamos a encontrar no solamente información que tenga que ver con las pruebas, sino todos los documentos que se producen desde la dirección de nuestra modalidad. Bueno, ¿y qué es lo que encontramos en la disposición? Vamos a hacer una mirada muy general a lo que está planteado en ella, como en las anteriores disposiciones que instalan el dispositivo de concursos. Vamos a la siguiente filmina. Porque, bueno, en lo que tiene que ver con la cobertura de cargos jerárquicos, siempre vamos a estar pensando, por un lado, una determinada posición respecto del sistema educativo en el Estado con lineamientos políticos, institucionales y pedagógicos particulares y un tercer nivel que tiene que ver con las prácticas concretas del cargo jerárquico del cual se ofrece cobertura. En el nivel del Estado se trata de poder acceder a una comprensión efectivamente sistémica de cómo funciona nuestra educación provincial, cuáles son sus marcos de referencia administrativa, bueno, también cómo funciona la construcción de poderes en el marco de esas instancias administrativas. Respecto de los lineamientos políticos, institucionales y pedagógicos, se asume que quienes van a concursar cargos jerárquicos comprenden cuáles son los planteamientos desde la política pública en lo educativo, bueno, y desde el punto de vista de la provincia a nivel general, qué es lo que se plantea como prioritario para este, en este momento, en este contexto, y asimismo cuáles son los lineamientos políticos de nuestra dirección en particular. también hay distintas instancias orientativas respecto del posicionamiento pedagógico, la construcción didáctica, en estos últimos años ustedes saben que estamos atravesando todo lo concerniente a la implementación del nuevo diseño curricular en el nivel secundario, la nueva propuesta curricular, y en ese aspecto hay consideraciones específicas para tener en cuenta que tienen que ver con la posición didáctica, ahí nosotros les recomendamos mucho poder no solamente manejar lo que implica la propuesta modular, sino también tener en cuenta los ejes transversales que le dan un sesgo particular a los contenidos y al modo de trabajar los contenidos en nuestra propuesta curricular. Y en tercer lugar, planteamos las prácticas supervisivas de la inspectora y del inspector de enseñanza que contiene todo aquello referido a cuál es la posición esperada de un supervisor, de una supervisora. A lo largo de la historia del sistema educativo hemos tenido distintos perfiles en la práctica acerca de cómo se desempeñaba esta función. Se ha pasado de instancias donde los supervisores tenían un rol más relacionado con el control, con la parte administrativa, ¿no? Eso no se deja de lado en la posición actual, pero también claramente hace falta construir otros modos de autoridad en un escenario donde la propuesta de construcción de distintos liderazgos desde el punto de vista de los directores que asumen los establecimientos exige una construcción dialógica, ¿no? Entonces, los supervisores tienen que aprender a ocupar su lugar de coordinación de una propuesta de política educativa en los territorios en diálogo con todos los actores de la comunidad educativa. Bueno, sobre esto seguramente vamos a seguir hablando más adelante en la asistencia. ¿Mario? Sí, pensaba, Daniel, que estos ejes también sirven para ordenar las lecturas que se hagan en cuanto a la preparación para las pruebas. Me resulta muy interesante esto que mencionabas acerca de cómo ir construyendo ese posicionamiento como inspectores, como inspectoras, y más en el marco en el que estamos de implementación de una nueva propuesta curricular. Y, bueno, eso, ¿no? Ver, digo, poder identificar estos ejes como para poder ir construyendo ese posicionamiento e ir apropiándonos de los conceptos que se plantean en la bibliografía. Bueno, y acá ya queremos empezar a compartirles algunas cuestiones más prácticas y recomendaciones respecto de las instancias del concurso, que, como ustedes saben, contiene tres momentos, el de la visita a la escuela, el de la entrevista y el coloquio. Esta placa hace referencia a cómo funciona el dispositivo, la asignación de una visita a la escuela, en el sentido de que, con un código alfanumérico que va a ser adjudicado a cada aspirante por la utilización de una urna, se va a acceder a la visita a una determinada escuela frente a la cual se va a proporcionar una problemática. Sobre la problemática vamos a trabajar después. Quizá, Mario, vos desde tu propia experiencia podés contar un poco mejor cómo funciona este sistema. Sí, en esta primera instancia, o sea, esta placa, lo que estamos visualizando es, de alguna manera, la primera instancia de las pruebas de selección. Ustedes ese día, bueno, van a llegar al lugar donde se los convoque. Por supuesto, va a haber una instancia donde se les va a dar la bienvenida. Va a ser un día muy especial, va a ser un día de mucha armonía, donde van a poder estar tranquilos y tranquilas. Van a tener que elegir un código alfanumérico, que está compuesto por una letra y por cuatro números, de números, como lo pueden visualizar en la filmina. Ese código que ustedes van a elegir va a ser un código que va a ser privado, pero que a la vez los va a identificar. Va a ser un código privado que, de alguna manera, va a reemplazar la identidad de ustedes. Va a resguardar la identidad en el sentido de que no van a dar a conocer nombre y apellido. Se van a identificar con este código. Luego de esta elección y de haber elegido este código, se los va a invitar a colocar este código dentro de, digamos, no el código, sino sus datos dentro de un sobre, y el sobre va a contener el código. Esto va a ser depositado en una urna, que luego va a tener su apertura cuando se haga la devolución de la calificación que obtengan en esta instancia de visita a escuela. Luego de que sucede esto, un aspirante va a pasar a elegir una de las nueve problemáticas que ya están preparadas. Se va a elegir la problemática, se va a dar lectura a la problemática, y se va a dar lectura no solo una vez, sino dos o tres veces, como para que ustedes puedan interpretar bien. Más adelante vamos a ver cuál es la estructura que tiene esta problemática, como para que ustedes puedan llegar a anticipar algunas lecturas que tienen que hacer. Y bueno, luego de esto ya se va a pasar directamente a, bueno, decía, la lectura propiamente dicha de la problemática, y se les va a comunicar acerca de quiénes van a acompañarlos y acompañarlas a la visita a escuela, y se van a elegir también cuáles escuelas van a, y cuáles son las escuelas de las que van a participar de la visita. Respecto de la estructura de la problemática, nosotros identificamos como tres componentes de la problemática en sí misma, un enunciado introductorio que, de alguna manera, nos ayuda también a contextualizar esa problemática que es sobre la cual vamos a trabajar. La problemática propiamente dicha, donde se describe una situación que tiene ciertos elementos, cierta densidad, cierta posibilidad de análisis a partir de un posicionamiento crítico, y una consigna que es aquella que debemos resolver y que seguramente va a cruzar algunos aspectos en particular que son los que tenemos que tener en cuenta de manera prioritaria para el análisis de esa problemática. Sí, pensaba Daniel que ese enunciado introductorio lo que va a definir es un contexto, un contexto en el cual se va a desarrollar la problemática, bueno, la problemática de alguna manera es justamente eso, se va a detallar un problema a resolver, que, bueno, que por supuesto va a estar dentro de ese contexto al que hacíamos mención, y bueno, y en la consigna se va a solicitar seguramente acciones para resolver esa problemática, poder explicitar acciones. Es importante poder hacer una lectura ordenada en cuanto a estos tres, a esta estructura, porque eso lo que nos va a permitir es ya pensar qué insumos vamos a necesitar solicitar en la escuela que visitemos, ya vamos a poder anticipar, y acá de alguna manera ya empieza la prueba, porque ya vamos a posicionarnos como inspectores y como inspectoras, y vamos a posicionarlos en el sentido de que vamos a hacer una visita a una escuela, vamos a tener que pensar qué insumos pedir en cuanto a estados administrativos, qué preguntar a los docentes, qué preguntar al equipo de conducción de la escuela, qué preguntar en el sentido de poder luego o resolver la problemática y poder hacer las orientaciones que correspondan a la escuela. Recordemos que nosotros lo que vamos a hacer es una visita a la escuela y vamos a preparar un informe. Bueno, esto que Mario nos comenta, vamos a desmenuzarlo un poquito más con las placas que siguen, que son justamente pautas para organizarnos para la visita y luego para el desarrollo de la visita en sí misma. Como decía Mario, tener en cuenta estos elementos de la estructura de la problemática nos va a ayudar a poder dar pasos en el análisis y la interpretación de esa situación problemática y al mismo tiempo establecer algunas líneas de argumentación sobre la problemática que obviamente esas líneas de argumentación van a tener que llevarnos a una acción. Entonces, para poder avanzar en ese análisis, en esa interpretación de la situación problemática, nosotros les proponemos les proponemos que es importante primero poder identificar con claridad cuáles son los planteos que se hacen en la consigna. ¿Qué tipo de acciones, en el marco de qué aspectos, desde qué posición? Bueno, siempre va a ser desde la posición del supervisor y la supervisora. Las acciones solicitadas van a tener que ver con ese rol al que ustedes están aspirando. Pero bueno, podría ser que se haga algún hincapié, algún énfasis en cierto aspecto del rol del supervisor. Entonces, identificar los planteos de la consigna, identificar las distintas temáticas que están presentes en esa situación problemática. Alrededor de esos temas, cuáles pueden ser las articulaciones bibliográficas en función de las lecturas que ustedes pudieron hacer de acuerdo a lo que está explicitado en la disposición. Y sobre todo, poder identificar relaciones que se pueden dar en esa situación problemática entre el ejercicio del rol supervisivo y lineamientos de las políticas educativas provinciales y o de la dirección en particular. Esta posibilidad de establecer relaciones coherentes, sólidas, entre la situación, las argumentaciones, la bibliografía, las acciones posibles con las políticas educativas y el ejercicio del rol es un aspecto fundamental. Entonces, todos estos ejes nos ayudan a poder interpretar la situación problemática. No sé si querés agregar algo, Mario. No, pasamos a la siguiente, Daniel. Bien. Bueno, acá se sigue, digamos, seguimos en la instancia de visita. Hay pautas que orientan a la visita. Bueno, está planteado observar, consultar, entrevistar, intercambiar ideas con la persona entrevistada, solicitar materiales. Todo esto va a reforzar todas estas lecturas de la bibliografía que hayamos realizado y va a complementar, y va a complementar muy bien porque nosotros estamos en una visita donde estamos con una problemática resolvédica, o sea, con una consigna y lo que vamos a tener que hacer es justamente eso, con todas estas orientaciones poder complementar las lecturas. Es bueno, digo, en cuanto a observar uno cuando ingresa a un establecimiento ya hace una primera lectura de qué es lo que está sucediendo en esa escuela, poder observar, bueno, qué dicen las paredes, por ejemplo, de la escuela, qué es lo que nos están informando, cuando podamos entrevistar a la directora, al director, a los docentes, esa entrevista va a ser una entrevista que, por supuesto, va a tener una intencionalidad que va a tener que ver y va a estar asociada con la problemática, y en esa entrevista también, digo, poder intercambiar las ideas con la persona entrevistada, no que sea una entrevista a modo solamente de tomar notas, sino también de poder plantear algunas apreciaciones acerca de lo que se está preguntando, bueno, solicitar materiales tiene que ver con planificaciones, con estados administrativos que nos brinden la información para poder resolver la problemática. Bueno, por supuesto, sí, Dani. No, no, que me parece reinteresante esto que planteas, primero, en relación a la observación que uno la puede poner en juego de una manera, digamos, como con distintas capas, ¿no? Teniendo en cuenta esta característica de la estructura de la problemática, nos dirigimos primero a observar el contexto, ¿no? Y ahí, bueno, eso nos puede llevar a tener en cuenta qué sucede en las paredes del establecimiento, como decía Mario, o qué pasan los pasillos, las interacciones, qué se observa en términos de ambiente, de vinculaciones, bueno, como que hay un montón de cuestiones que uno puede observar en relación al contexto para después poder situar la problemática específica que tiene algunas temáticas en particular y bueno, y hace falta poder observarlas. Como bien dice Mario, la observación no va mucho más allá de la entrevista o de las preguntas específicas que uno puede tener previstas, ¿no? Sino que en algunos casos es estar, conocer, reconocer en el lugar lo que va sucediendo y además también nosotros hacemos hincapié en que el aspirante a un cargo jerárquico es un compañero del sistema educativo, una compañera del sistema educativo, todavía no es un inspector, entonces hay que poder salirse de la entrevista como un lugar digamos de control, la posición de quien va a conocer a una institución tiene que ser la de alguien que humildemente intenta comprender lo que sucede en esa institución, ¿no? Entonces el modo de observar y el modo de preguntar es particular porque bueno, si bien las instituciones se prestan a estas instancias, todos sabemos que se pueden dar situaciones que pueden ser un tanto invasivas, entonces es importante tener estos cuidados respecto de el modo de observar y el modo de pregunta. Otra vez acá está presente la importancia en en la en la conducción de las interacciones que se produzcan con los entrevistados o las entrevistadas esas relaciones que ustedes puedan establecer con las anticipaciones bibliográficas, las políticas, el rol en torno a la problemática. Bueno, prestar atención a el modo de observar, el modo de preguntar, bueno, acá estamos reforzando un poco lo que Daniel estaba planteando, bueno, las relaciones que se pueden establecer, bueno, las anticipaciones bibliográficas, políticas del rol en torno a la problemática. No sé, Daniel, si pasamos a la siguiente. pasemos a la siguiente. Bueno, y luego de la visita viene lo que implica la redacción del informe posterior, ¿no? Ahí nosotros tenemos en cuenta que el informe hace una interpretación de esa problemática sobre la cual fui a relevar datos. Y qué implica poder establecer una suerte de diagnóstico de la situación, observaciones que consolidan ese diagnóstico. Es importante que a lo largo del informe yo pueda plantear orientaciones, orientaciones respecto de la consigna que me fue planteada y algún nivel de asesoramiento sobre esa situación en particular que es la que estructura la problemática, ¿no? A ver, nosotros para poder ubicarnos en el informe, así como antes les decía que en la visita somos un compañero o una compañera más del sistema en el informe si tenemos que estar posicionados como supervisores y supervisoras, ¿no? Entonces, quizá este informe tiene que tener un aditamento particular que es que la visita podría llegar a tener para nosotros como supervisoras y supervisores un motivo que es ficcional, ¿no? Voy con un motivo de visita frente a ese motivo hago un diagnóstico, planteo mis observaciones y hago orientaciones y asesoramiento, ¿no? Para eso voy a tener que procesar los distintos datos que obtuve en la visita, voy a seleccionar algunos que me parecen más relevantes en función de la situación problemática o porque hay que atenderlos en particular, bueno, y también he tenido que hacer esta articulación con las fuentes bibliográficas, ¿no? Y construir relaciones analíticas de esas fuentes bibliográficas con los datos que recogí en la visita. Con todo eso elaboro este informe que como les decía antes, para ser insistente tiene que ver con la posibilidad de construir un diagnóstico, agregar en ese diagnóstico mis observaciones, plantear orientaciones específicas y asesoramientos referidos a las acciones que están consignadas en la situación problemática que me tocó y poder hacer una pequeña conclusión o cierre que animamos a que esté corolada por una valoración, un estímulo, siempre los asesoramientos de los supervisores tienen que poder estimular a bueno, supónganse a la directora o al director que va a recibir este informe de visita escuela. Mario. Sí, pensaba Daniel qué interesante y qué desafío a la vez poder dar cuenta de este posicionamiento como inspectores, como inspectoras a través de la escritura, a través del informe. En cuanto a la estructura del informe que está planteado con diagnóstico, observaciones, orientaciones y asesoramiento, es bueno aclarar que estos cuatro puntos se pueden ir intercalando acerca de determinados temas, no tenemos que hacer una estructura cerrada en cuanto a primero un diagnóstico, luego una observación, las orientaciones y el asesoramiento en todos los conceptos que van a estar planteados en la problemática, sino que podemos hacer un desglose e ir respetando estos pasos que están planteados, ¿no? Sí me parece fundamental poder dar un cierre, sí, tomando, trayendo nuevamente, digamos, los aspectos abordados y por supuesto hacer una valoración y estimular a esta escuela que vamos a visitar, bueno, por supuesto a seguir mejorando las prácticas de enseñanza y demás, ¿no? Y recuerden que nosotros estamos haciendo una visita y estamos haciendo un informe al equipo de conducción de la escuela, ¿sí? Así que, digo, y ahí es donde vamos a tener la posibilidad de orientar. Siempre desde, digo, desde un lugar, sabiendo, digo, que es, digamos, es ficcional, ¿no? Lo que estamos haciendo, recordemos que no podemos nombrar, no podemos nombrar al director, a la directora, ni a los docentes entrevistados, no los podemos nombrar, bueno, eso, me parece, digo, son como pequeños aportes que van a servir para ese momento. ¿Quieres presentar esta, Mario? Sí, bueno, qué día este, si ustedes, esto, digo, ya van a haber presentado el informe escrito, bueno, la comisión evaluadora se debe haber tomado unos días, semanas, para poder leer los informes, para poder calificarlos, este día es el día en el que se van a develar los códigos alfanuméricos, se van a develar todos los códigos, solo que aquellos aspirantes que hayan obtenido una calificación de 5 o mayor a 5 son los que van a tener asociado el código con la calificación. aquellos códigos que no hayan alcanzado esta calificación, bueno, no van a tener, digo, no van a poder observar cuál es la calificación que obtuvieron. Bueno, con todos aquellos aspirantes que hayan obtenido 5 más de 5 se va a armar un listado, un listado de merituados, que es un listado que va a ordenar luego la siguiente instancia, que es la instancia de entrevista. Por supuesto que aquellos aspirantes que no hayan obtenido esta calificación de 5 van a poder consultar, van a poder solicitar vistas a la comisión evaluadora de las calificaciones de sus informes. Esta instancia está porque es una instancia que además plantea esta posibilidad la plantea nuestro estatuto del docente pero las pruebas de selección continúan, el hecho de que haya aspirantes de que soliciten vistas no implica que las pruebas se detienen a la espera de la resolución de estas solicitudes. Las pruebas continúan, continúan con la siguiente instancia que es la de entrevista y como les decía es una instancia que se lleva adelante con el listado de merituado que ya va a estar ordenado según las calificaciones que fueron obteniendo. bueno, vayamos a la entrevista entonces que como ustedes saben es individual es pública y por lo tanto es grabada y normalmente lo que implica la entrevista a partir de señalamientos de la comisión evaluadora es recuperar algunos aspectos de la problemática que se estima necesarios poder profundizar ¿no? puede ser que sea en relación al rol del supervisor la supervisora bueno, cómo fueron asumiendo esta posición en relación a la política educativa o los lineamientos políticos pedagógicos de la modalidad bueno, va a haber como una indicación respecto de cuáles son los aspectos a profundizar en esa entrevista y asimismo cuando uno se da cuenta uno o una se da cuenta que en el informe nos fuimos débiles en la construcción de algún aspecto bueno, es importante tenerlo presente preparado para poder recuperarlo en la situación de entrevista ¿no? ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno, vamos a presentar en relación a ese tema nuestros argumentos esos argumentos van a estar construidos en función del análisis del material bibliográfico que nos ofrece categorías analíticas y entonces estamos demostrando nuestros conocimientos sobre el tema y nuestra síntesis que nos permite tener una no solo una opinión sino también una posición para poder ejercer un rol pensaba Daniel que bueno uno cada vez que pasa por estas instancias cuando concluye una primera instancia siempre se queda con la sensación de que faltaron escribir cosas que como no se me ocurrió plantear esto plantear esto otro bueno y vamos a tener varios días digo mientras dure la corrección de ese informe de visita van a pasar varios días donde seguramente vamos a pensar vamos a reflexionar sobre todos estos aspectos que no abordamos y el hecho de pasar por otro lado el hecho de pasar a la entrevista nos va a fortalecer digo en saber que bueno que hemos aprobado esa primera instancia y va a ser un buen momento para poder desarrollar todo aquello que estuvimos pensando que no lo desarrollamos en el informe escrito poder profundizar algunos conceptos poder esplayarnos con digo con mayores posibilidades ¿no? así que bueno es una instancia que que nos da esta oportunidad sí también porque suele suceder que después hay intercambios entre los participantes entre los mismos aspirantes que bueno uno va como comparando qué hizo uno qué hizo otro y esto mismo es un es parte del proceso aprendizaje entonces en función de eso que reconocemos lo podemos poner en juego en la situación de entrevista luego de la entrevista hay una instancia que es la devolución de la entrevista donde se producen intercambios entre la comisión evaluadora y la persona aspirante bueno que tiene que ver con instalar una discusión de valoración de esa instancia realizada ¿no? siempre la la situación de de devolución tiene como objetivo poder ofrecer sugerencias para aprender es importante poder vivirla como una instancia de aprendizaje ¿no? posteriormente la comisión evaluadora va a determinar en función de la cantidad de merituados bueno cuándo y dónde cómo van a ser los coloquios que es la instancia que continúa bueno quienes participen ya del coloquio van a haber pasado por dos instancias ¿no? el del informe de visita y la entrevista lo cual nos fortalece nos posiciona mucho mejor para para ir a esa instancia de coloquio ya habiendo transcurrido dos instancias que seguramente son instancias que van a estar acompañadas de mucha lectura de la bibliografía que plantea que plantea la disposición de mucha lectura y de mucha reflexión y también de práctica ¿no? de la práctica de haber confeccionado un informe escrito de haber pasado por la instancia de evaluación de una entrevista con la comisión evaluadora ya nos nos posiciona de otro modo ¿no? para pasar a la instancia del coloquio bueno por supuesto que digo se van construyendo a partir de las calificaciones obtenidas en estas instancias se va construyendo un orden de mérito que es un orden de mérito que va a ordenar luego con quienes participamos del coloquio ¿sí? así que bueno vamos vamos para ahí bueno el coloquio que lo tenemos especificado en el anexo 8 de la de la de la disposición y que siempre va a tener que ver bueno nuevamente con la situación problemática que en función de nuestras experiencias nuestro recorrido nuestra trayectoria y la bibliografía los contenidos más académicos que con los que podemos contar va a exigir de nosotros un proceso de poner en juego nuestros saberes y alcanzar cierto nivel de resolución de esa situación problemática pero cuando ponemos en juego los saberes y cuando avanzamos en una resolución siempre lo hacemos desde decisiones argumentadas ¿no? por eso está este interjuego entre la experiencia y la bibliografía vamos a pasar a la siguiente si querés Mario bueno acá nuevamente está la elección de los sobres cuando pasemos a esta instancia de coloquio que el coloquio participa una terna que puede llegar a ser cuaterna también digo esto se va a ir estableciendo en función de la cantidad de aspirantes bueno vamos vamos a pasar al espacio donde esté la comisión evaluadora que ya va a tener los sobres preparados antes de ingresar vamos a elegir entre nuestros compañeras y compañeros de eterna vamos a decidir quién va a sacar quién va a elegir el sobre y dar lectura al mismo una vez que se realiza esto de poder elegir la problemática de dar lectura bueno nuevamente ya vamos a estar en la situación en la que vamos a tener que analizar y que prestar atención a la estructura de esta situación problemática bueno siempre la situación de coloquio nosotros la imaginamos desde una base que es el ejercicio del rol del supervisor la supervisora o sea en la terna cada uno de ustedes ya debería poder mostrar que está buscando posicionarse en el lugar del supervisor la supervisora y que además lo hace en relación institucional específica a nuestra modalidad ¿no? desde estas desde estas dos cuestiones se construye esta especie de ambiente simulado que busca propiciar un debate en el sentido de poder argumentar nuestras opiniones que no necesariamente van a ser en todo momento homogéneas puede ser que en la instancia de el coloquio se expresen miradas o posiciones diferentes sobre una misma situación siempre con un espíritu de intercambio de aprendizajes y orientados a la acción a la construcción de acciones supervisivas ¿no? eso de manera general es lo que se espera como estructura del coloquio ¿no? Sí pensaba Daniel que en este ambiente simulado ese debate y ese intercambio que se realice al interior de quienes participan del coloquio tiene que ser un intercambio digamos donde donde pueda prevalecer la amabilidad ¿no? para con nuestros compañeros con quienes vamos a hacer este intercambio en esta amabilidad tener en cuenta la circulación de la palabra principalmente poder hacer un diálogo fluido donde la palabra circule y donde todos y todas tengan la posibilidad de desarrollar la problemática planteada Absolutamente vamos entonces a plantear un poco cómo organizarse como terna o cuaterna para para el coloquio ¿no? Tengamos en cuenta que vamos a tener en el momento del planteo de la problemática unos 15 minutos para poder hacer nuevamente y de manera express el análisis y la interpretación de esa situación problemática para establecer cuáles pueden ser las líneas de argumentación ¿no? Fíjense que cuando decimos argumentación estamos poniendo en juego nuevamente el recorrido desde el cual nosotros vamos adquiriendo una posición una opinión y también el sustento de fuente bibliográfica que nos puede ayudar a tener justamente argumentaciones fundamentadas y bueno y poder estructurar la presentación que vamos a hacer mediante un esquema ¿no? ahora después vamos a hablar un poquito de ese esquema posible entonces fíjense que para organizar la la participación durante el coloquio estamos poniéndonos de acuerdo sobre cuáles son los planteos de la consigna cuáles son las temáticas que abarca esa problemática cuáles pueden ser las articulaciones bibliográficas cómo se ponen en juego de manera más específica las políticas educativas en esta problemática y cómo se puede poner en juego de manera concreta nuestro rol en esa situación problemática discutiendo estas cuestiones con nuestros compañeros de Eterna o de Cuaterna como decía Mario bueno vamos como más preparados al coloquio pensaba Daniel que es un momento de tomar decisiones entonces o sea vamos a tener que tomar decisiones como Terna como Cuaterna y a partir de establecer acuerdos ¿no? de cómo cómo ir desarrollando los conceptos cómo cómo poder plantearlos en esta instancia de diálogo que representa el coloquio estos acuerdos van a implicar entonces como cierta secuencia en la presentación que de eso se trata del esquema ¿no? nos puede ayudar el establecer como de cierta estructura de presentación ¿no? en función de las discusiones que se fueron dando en este momento de la presentación bueno y luego viene el desarrollo del coloquio que para ustedes implica que puedan demostrar en el coloquio que tienen incorporada la política educativa la bibliografía que en su formación como supervisores se espera ¿no? y que estén posicionados en ese rol posicionados posicionadas como decía Mario antes se trata de poder generar un clima de amabilidad en el intercambio de interacción ¿no? donde todo el tiempo va a estar va a estar presente el interjuego de lo individual y lo grupal porque en el coloquio se va a estar observando a cada uno y al mismo tiempo la dinámica que se da en el grupo el ejercicio del rol supervisivo requiere un montón de situaciones en las cuales el trabajo en equipo el desarrollo de instancias dialógicas con los otros son fundamentales entonces hay que poder observar la capacidad de la capacidad resolutiva individual y al mismo tiempo esta lógica de cooperación de búsqueda de consensos en la instancia grupal por eso fíjense que acá se plantea en el gráfico en esta búsqueda que va desde lo individual o a lo grupal lo que sucede en la comunicación porque de última lo que se va a observar en el coloquio es lo que sucede comunicacionalmente entre ustedes y en lo comunicacional muchas cosas se expresan no solamente expresa la palabra también expresa la posición corporal los silencios el darle lugar al otro o no entonces dentro de la comunicación se va a analizar qué pasa en términos del proceso cooperativo grupal qué pasa cuando hay consensos o cuando hay disensos entre lo que propone una misma terna no porque tenga que haber en todo consenso sino por cómo actuamos frente al disenso cómo recibimos el disenso cómo trabajamos la situación de disenso siempre con una búsqueda de coherencia con una actitud que es de receptividad de escucha al mismo tiempo es una actitud proactiva que sale a poder resolver situaciones ¿no? bueno y también se va a observar en la situación comunicacional el lenguaje el lenguaje técnico utilizado el lenguaje que da cuenta del conocimiento de la biografía de los los programas y las políticas educativas etcétera bueno para poder establecer una conclusión simplemente Daniel agregar que en este proceso cuando hablamos de consenso y disenso también puede existir la posibilidad de que algún participante de 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 la terna pueda digo en una situación de nervios no pueda hacer referencia a una normativa y equivocarse digo no está no está mal poder tomar la palabra poder corregirlo no no para no para inhabilitar al compañero simplemente por por esto que también decíamos acerca de que es un proceso grupal y un proceso individual no digo como grupo poder hacer una corrección no está mal porque no no es que va a invalidar a aquel que haya omitido o que se haya equivocado en algún concepto en algún número sino que que por lo contrario va digo esta intervención va a favorecer al desarrollo del coloquio y bueno y al posicionamiento de todo el grupo ¿no? Sí claro excelente mira en la en la filmina que sigue ya estamos como dando algunas pautas más específicas concretas sobre el desarrollo del coloquio fíjense que dice que el coloquio requiere poder seleccionar sintetizar ideas en un orden lógico con claridad esto es lo que yo les planteaba antes que tal vez conviene en la medida de lo posible tener cierto esquema de ordenamiento de la presentación y siempre en esas presentaciones es importante explicitar con la mayor precisión posible los aportes teóricos desde los cuales ustedes fundamentan sus argumentaciones bueno en el segundo punto habla de intervenir teniendo como destinatarios a la terna esto es importante porque uno el diálogo lo establece con los compañeros de terna mientras la comisión evaluadora observa o sea que que el destinatario de todo lo que de este diálogo van a ser mis propios compañeros o compañeros de terna quieres seguir Mario si bueno advertir que si el diálogo se está apartando del esquema acordado y por ende de la resolución problemática el aspirante podrá explicitarlo para que sus compañeros retomen el hilo conductor bueno bien en este punto que está bastante claro bueno nuevamente en un tono amable poder poder retomar poder reconducir esto que habíamos planificado plasmar en este diálogo que mantenemos durante el coloquio pasa pasa así que que por ahí algún integrante de la de la terna puede esplayarse más de lo conveniente entonces en este punto es importante que que cualquiera del resto pueda pueda retomar ese hilo conductor y pueda volver a situarlo en lo que en lo que se había acordado después bueno está planteado agotar cada aspecto antes de iniciar al siguiente por supuesto cada vez que que abordamos algún concepto es bueno es bueno poder cerrarlo es bueno poderle poder dar claridad a a ese a ese desarrollo que que iniciamos y poder concluirlo ¿no? poder concluirlo y bueno eso es propio de la dinámica de de este coloquio ¿no? es lo que nos va a permitir que poder ir desarrollando y poder ir resolviendo la la problemática bueno acá también un poco lo que hablamos en la filmina anterior de de aceptar señalamientos de otros integrantes de la terna por supuesto sabiendo que esos señalamientos tienen tienen que ver con con poder resolver la situación tal cual lo habíamos planificado hacerlo ¿no? bueno realizar intervenciones que favorezcan la aclaración de ideas acá se me ocurre que que es bueno poder reforzar si algún compañero o compañera de terna realizó alguna intervención que quedó poco clara poder reforzarla ¿no? luego en las filminas siguientes vamos vamos a ver ahí algunos conectores que nos van a servir para para introducir en estos señalamientos para para que ese diálogo sea sea fluido en este sentido siempre es bueno en las intervenciones poder seguir el hilo o sea recuperar observaciones que hace mi compañero mi compañera y desde ahí hacer aportes que sean aclaratorios o que ayuden a a precisar algún concepto o a dar otra mirada sobre ese concepto bueno esa cuestión en relación a cómo circula la palabra también se se observa porque es como parte de la inteligencia colectiva que tenemos que desarrollar en el rol bien y bueno y por último administrar correctamente el tiempo por supuesto que que esto es es digo es una es una sugerencia válida porque va a ser un tiempo acotado el que vamos a tener para para desarrollar la problemática y bueno y esto requiere poder administrarlo bien ¿no? Estos estos acuerdos ustedes los van a los van a realizar antes de ingresar al coloquio en cuanto digo a cómo administrar la palabra y demás que que permita esa administración del tiempo del que disponemos y poder realizar un cierre ¿no? Podernos poder darnos esa esa oportunidad de que cada integrante pueda realizar un cierre de la problemática Bueno vamos a pasar a la siguiente Mario la de implicancias discursivas porque esa repite cosas que ya estuvimos planteando Bueno Pensando el coloquio como una situación discursiva ya lo dijimos varias veces se trata de una situación comunicacional donde la práctica esperada es la de la circulación de la palabra ¿no? Que no haya nadie que se quede con la palabra sino poder circularla en torno a un texto común que sería la situación problemática la narración acerca de esa situación problemática la articulación con bibliografía la articulación con las políticas educativas se espera en relación al uso del lenguaje que este lenguaje tenga una estructura en particular una organización una coherencia que tenga un estilo vinculado a el dominio de cierto vocabulario que es un vocabulario técnico sobre todo como estrategia discursiva se espera que ustedes en el coloquio puedan argumentar o sea fundamentar sus opiniones de acuerdo a los marcos referenciales en lo político y en lo bibliográfico y quizá también que puedan desarrollar estrategias que son de interpelación porque puede ser un modo de intervenir hacer alguna pregunta al compañero a la compañera para que pueda desarrollar mejor alguna idea bueno siempre los comentarios interpeladores son muy buenos porque nos ayudan a profundizar en la reflexión sobre una temática desde lo discursivo se recomienda la utilización de ciertos conectores sobre los cuales después vamos a hablar para poder articular las intervenciones de los distintos compañeros compañeras que forman parte de la de la terna como situación discursiva esta circulación de la palabra esperada que es una situación de interacción se pretende que sea una situación de construcción colaborativa ¿no? esto tiene más que ver con lo actitudinal en el desarrollo de la presentación común e implica un ejercicio de rotación rotación en la escucha rotación en la intervención identificación de cuándo es oportuno intervenir ¿no? cuando es inoportuno intervenir y hay que esperar bueno como ya lo dijimos antes es muy importante la explicitación de fuentes es muy importante en el trabajo previo haber asumido algunos acuerdos que nos van a ayudar a desarrollar este trabajo colaborativo y poder mostrar poder demostrar en el desarrollo del coloquio cómo se gestionan las tensiones y las diferencias este aspecto en el marco de nuestras problemáticas y búsquedas contemporáneas es muy relevante porque nosotros vivimos en un contexto que es sumamente diverso que es multicultural que hay un pensamiento bueno de la diversidad que nos exige poder manejarnos con lo diferente y desarrollar cierta flexibilidad cierta plasticidad en la vinculación bueno en la situación de coloquio esto se puede observar frente a cómo se cómo se gestiona lo que aparezca como punto de tensión como punto de diferencia no le tenemos miedo a las tensiones y a las diferencias todo lo contrario el tema es bueno cómo nos sobreponemos a estas situaciones y cómo intervenimos bien bueno bueno acá están los conectores a los que hacías referencia Daniel sí bueno es importante poder dar lectura a estos conectores porque son recursos que de los que los que los vamos a necesitar al momento del coloquio no en el momento de poder dar mayor fluidez a la circulación de palabras entonces bueno acá están algunas sugerencias conectores de adicción bueno el y el también además de restricción pero sin embargo el del temporalidad bueno entonces luego o el de causa así por eso digo son son todas son todos recursos que que nosotros vamos a poder utilizar en el desarrollo del coloquio bueno vamos a ver digo cuáles cuáles vamos a utilizar en cuanto a a lo que se requiera en el momento ¿no? el de los conectores de consecuencia por tanto por consiguiente luego el de alternativa por otro lado más bien el de objeción aunque o el de orden primeramente finalmente pensaba en cuáles podemos utilizar si en algún momento algún compañero compañera desarrolla un concepto o plantea no sé el número de una resolución de manera errónea ¿no? como como que 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 para introducir y para para poder realizar esta esta corrección con 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 sutileza también ¿no? entonces se me ocurría que podemos plantear el sin embargo o o o pero ¿sí? poder poder introducir de alguna manera no sé Daniel si se te ocurre algún otro ejemplo Sí me parece que justamente son como maneras más suavizadas en algún caso de poder establecer por ejemplo una una objeción o una restricción frente a lo que el compañero o la compañera plantea y que nos pueden ayudar en estas situaciones o también presentar nuestro nuestro nuestra opinión como una alternativa a aquello que el compañero o la compañera planteó previamente Bueno ya estamos finalizando esta asistencia queríamos concluir con una frase del maestro Paulo Freire que siempre es un faro en nuestras prácticas de la educación de jóvenes y adultos que dice cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige más me convenzo de nuestro deber de luchar para que ella sea realmente respetada ¿no? Bueno claramente en esta en este camino como supervisoras como supervisores que ustedes están intentando iniciar o formalizar en algunos casos estamos estamos en este nivel ¿no? de poder ofrecernos para para la lucha por el respeto de una práctica que tantos frutos ha dejado y va a seguir dejando nuestra población especialmente en la más desventajada ¿no? Bueno para para cerrar Daniel a mí me gustaría invitar a todos los a todos los participantes de las pruebas de selección a transitar estos días con con mucho disfrute ¿no? de la lectura de esta instancia de aprendizaje espero que que esta asistencia haya realizado algunos aportes para que puedan transitar este este camino que queda de acá a la primera instancia de de pruebas de selección desearles eso ¿no? desearles principalmente que puedan disfrutar esto y que puedan disfrutar de 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 todo lo que implica la prueba para para ser inspectores inspectoras de la modalidad y seguramente nos vamos a estar encontrando luego de que esto suceda en los distritos en el territorio nuestra nuestra gestión se se caracteriza por por visitar mucho el territorio así que seguramente nos vamos a estar encontrando con con quienes participan participen de estas asistencia técnicas ya en el rol de inspectores y inspectoras así que bueno saludarlos saludarlas y y desearles mucho éxito bueno saludos que les vaya muy bien estamos atentos saludos 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 Gracias.